Si te han gustado los episodios anteriores de cómo trabajar el copy en tus campañas de Facebook Ads estoy convencido de que esta clase o este vídeo también te van a interesar muchísimo. Hoy te voy a hablar de la clave que tienes que tener siempre en cuenta a la hora de redactar el copy de los anuncios de retargeting que utilicen tus clientes dentro de Facebook Ads. Así que si estás preparado para ello, acompáñame y te descubro todo lo que necesitas saber para poder hacerlo. Antes de meternos en el meollo del asunto vamos a repasar qué es la fase de retargeting de tu campaña de Facebook Ads. Al final no deja de ser una fase ya avanzada de consideración de compra en la que tu cliente potencial ha tenido ya contacto con tus anuncios y de hecho lo más probable es que haya entrado en tu página web y haya realizado una serie de actos como por ejemplo añadir algún producto al carrito y al final por el motivo que sea no ha acabado de comprarlo. Como consejo así más en el aire es muy interesante que intentes aprender por qué sucede esto de dejarse productos en el carrito sobre todo si es algo habitual. Pero bueno, este no es el objetivo de este vídeo. Yo creo que hay otras personas, otros profesionales que te pueden ayudar muchísimo con ese tema sino que aquí te quiero yo ayudar a cómo puedes redactar ese copy para que sea mucho, mucho más persuasivo. En ese sentido la forma de hablar de tu copy tiene que estar muy, muy dirigida. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que ir a ese punto de dolor en el que esa persona tú ya sabes que tiene interés en ese producto o en ese servicio pero por algo lo ha dejado escapar. Así que recuérdaselo, haz fuerza en esa idea. Intenta que recuerde por qué es tan importante para él. Vamos a hacer algunos ejemplos que creo que puede ser lo más interesante. Imagínate por ejemplo que tienes una librería online y esa persona ha metido un par de libros dentro de su bandeja de su carrito de la compra y justo antes de comprar los ha dejado y se ha salido de la página. Y tú dices, mmm, qué extraño ¿no? Con tus anuncios de retargeting en Facebook, porque estamos hablando de Facebook Ads, le van a mostrarle ese mismo producto o ese mismo servicio, en este caso esos libros, de manera repetida. De tal manera que empieza a verlo y piensa, ostras, es que me apetece, me apetece leerlo. Y es ahí por ejemplo donde tú deberías de atacar. Si es ese libro podría ser algo así como, es que ya no quieres leerlo, no sabes lo que me han contado sobre él. Mira las reseñas que están haciendo. Tiene 4,5 estrellas en Amazon, lo que sea. Pero un mensaje que aumente de nuevo las ganas para leer ese libro. No comprar, ojo, muy muy importante. No tienes que atacar el deseo de compra porque eso está ahí. Tienes que atacar la razón por la que lo compran. Si es un coche, sentirse especial. Si es un regalo para los niños, sentirse mejores padres. Si es un libro, disfrutar de la historia. Todo eso lo tienes que tener aquí a la hora de lanzarlo. No ir solo, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Porque es una oportunidad perdida de atacar esa emoción que puede ser el gatillo que despierte todo lo demás. Yo que sí, imagínate que se trata de comida para perro, ¿vale? Y lo ha dejado justo antes y dices, ostras. Extraño, querido Watson. Pues lo que puedes utilizar, por ejemplo, es un copy que vaya a la idea de Dale el premio que merece a tu perro. Él siempre ha estado para ti. No vas a estar tú. Seguro que después de tanto tiempo juntos se merece un capricho. Cosas así. Mensajes que vayan justo al punto de Quiero ser mejor dueño de perro y quiero darle el regalo que tanto se merece. Pero bueno, lo que te quería decir es que si tienes algún caso o alguna idea, me lo puedes dejar abajo en los comentarios y estaré encantado de ayudarte a redactar algún tipo de copy para estos anuncios de retargeting. Para mí sería un auténtico placer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado con cualquier duda, con cualquier pregunta, te animo a que me la formules abajo en los comentarios y para mí será un placer responderte en menos de 48 horas. También que si todo esto te interesa, te pases por copymelo.com y te pases por la academia donde descubrirás todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que sé que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, comparte este enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y deja un me gusta y suscríbete, que son gastos, gestos, 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 gratuitos y a mí me ayudan a llevar la palabra persuasiva por todos los rincones del universo. Nos volveremos a ver mañana con un nuevo vídeo aquí en CopyMelo, el canal donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Adiós.